Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé la factura? ¿Dónde dejé el perro? Si recurrentemente se te olvidan cosas básicas, si no recuerdas dónde pusiste las llaves o entras a una habitación y no sabes qué ibas a hacer, no te asustes. Las fallas en la memoria se pueden deber a diferentes factores y en muchos casos tienen que ver con el ritmo de vida que se lleva. La falta de memoria se puede deber a depresión. Cuando se está deprimido no podemos concentrarnos en lo que hacemos y recordar lo que tenemos que hacer. La mayoría de las personas tenemos la mala costumbre de querer realizar muchas cosas a la vez para terminar todo lo más rápido posible, pero esto puede causarnos confusión y mala memoria. Consumo de alcohol Cuando se bebe en exceso se daña seriamente la memoria. Falta de sueño No dormir bien causa que los recuerdos se muevan hacia la corteza prefrontal causando pérdida de memoria a corto plazo. Si tus episodios de olvido son muy recurrentes no olvides consultar al médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!